La ansiedad se ha vuelto una película y parece hecha por psicólogos expertos. Me he sentido identificado porque refleja muy bien cómo la ansiedad se va apoderando de tus conductas, de tus pensamientos. Hoy vamos a analizar la película Orión y la oscuridad. Una película familiar, una película animada que puedes ver en un fin de semana con tus hijos, con tus nietos, que te va a ayudar a entender y a superar la ansiedad. ¡Bienvenidos! Orión, el personaje, es un niño aproximadamente de unos 9 años, 8 años. No se especifica bien en la película, pero se puede deducir eso. Este niño le tiene miedo a todo. Tiene miedo a hablar en público, le tiene miedo a hablarle a una niña de su escuela, le tiene miedo a contestar el teléfono por las radiaciones. Al pobre niño le hace bullying, un niño más grande, lo asusta, le pega al niño más grande. Y tiene una imaginación muy activa, se imagina cosas. Así como somos los ansiosos, se imagina cosas catastróficas, cosas terribles. Una imaginación muy vívida, muy de película. Pero sobre todo le tiene miedo a la oscuridad. Duerme con la puerta abierta y duerme con la luz prendida. Ahí es cuando te digo que me vi muy identificado. Quien te habla durmió con luz prendida por muchos años. Hasta bien entrada, bien entrada la adultez. Y ahora me da una risa porque duermo con casi todo apagado. Yo tapo las ventanas con cartulina para que no me entre nada de luz porque así es mucho más sano. Orión tiene ese mismo problema que yo alguna vez tuve. Le teme muchísimo a la oscuridad porque se imagina que algo terrible está en su armario debajo de la cama. Mi miedo era un poco diferente. Mi miedo era a los fantasmas. Siempre me imaginaba un fantasma de bata blanca, mujer, femenino, que llegaba a hacerme daño. Orión teme algo que está en el armario. Tanto era mi miedo a los fantasmas que escribí este libro que se llama La Casa de las Musas. Bueno, ya cuando fui adulto. Tantos miedos imaginarios que yo me metía. Bueno, el protagonista de esta película, Orión, un día tiene la mala suerte de que se va la luz, se va la energía eléctrica y queda absolutamente a oscuras. Y aquí él tiene que enfrentarse a el peor de sus miedos, que por supuesto es la oscuridad. Ante la oscuridad siempre el niño grita, patalea, llama a sus papás. Sus papás en esta historia son unos padres muy comprensivos, muy buena onda, le dejan la puerta abierta, dialogan con él. Cosa que en la realidad en los hallazgos que hacemos en nuestros pacientes no es así. Las personas que tienen ansiedades como este niño en realidad tendrían hogares muy disfuncionales, violencia intrafamiliar, alcoholismo, cualquier tipo de abusos. Obviamente entiendo que en una película familiar los directores y productores no van a poner eso, porque pues dañaría la clasificación de la película. Entonces se evitan eso y ponen unos padres muy buena onda. Lo entiendo para que sea una película familiar. Pero en la vida real estos niños vienen de familias muy desestructuradas, de cosas terriblemente duras y por eso le tienen miedo a la oscuridad. Así como tú puedes ver acá en mi historia con la ansiedad, te dejo aquí ese enlace. Retomando, este niño le tiene miedo a la oscuridad y se va a la luz y tiene que enfrentar el peor de sus miedos, su coco personal, que es la oscuridad. La oscuridad la tiene que enfrentar. Y entonces, obviamente es una película, es una obra de arte y ellos tienen aquí las licencias artísticas. Aquí aparece la oscuridad que es un personaje. Obviamente es un personaje oscuro, la oscuridad. Y este personaje se aparece, es un tipo alto, fornido, por lo que se ve, oscuro eso sí. Y le dice, oye, oye niñito, mira yo estoy cansado de tu bulla, tu gritería ante mí, ante la oscuridad, me tienes jarto, tienes mamado, digamos, en Colombia. Y jarto de que grites. ¿Por qué tanta bulla? Ni siquiera me conoces, se lo dice así, tal cual, ¿no? Se lo dice, tal cual, me tienes jarto, mamado, disgustado, ¿no? De pronto la ansiedad, este canal se llama Libre de Ansiedad, ¿no? Si pudiera hablar, yo le he dicho a muchos de mis pacientes, si la ansiedad pudiera hablar, te diría, pues lo mismo, oye, ¿por qué tanto escándalo, no? Oye, hay cosas mucho peores, ¿no? Entonces la ansiedad comienza a dialogar con el niño, ¿no? Poco a poco, el niño aterrado, muerto de susto, por supuesto con su corazón acelerado, su boca seca, un ataque de pánico como tal. Ya sabes, los síntomas de un ataque de pánico son esos, que se acelera tu corazón, asfixia, amortiguación de piernas, de brazos, o sea, terrible, piensas que te vas a morir. A pesar del miedo, comienza el niño a dialogar y a decirle que le tiene miedo, porque es malo. Y entonces esto, desde el punto de vista psicológico, sería una exposición, que es lo que yo hago con mis pacientes, terapia de exposición. Yo los expongo a sus miedos. Obviamente en psicología se hace gradualmente. Mira como unas escaleras que tú ves aquí detrás de mí, se va gradita por gradita. Si alguien tiene miedo a volar, yo no lo mando de una vez en un vuelo a Europa seis horas, siete horas, ¿no? Primero lo mando al aeropuerto, a que se dé una vuelta, se esté una hora allí, después unas dos horas, después en un vuelo corto de media hora, después en un vuelo de una hora nacional, obviamente se entiende regional, pues un vuelo de dos horas y así, poco a poco, hasta que él vaya perdiendo el miedo. Todo gradual, ¿no? Hay una terapia que se llama flooding o inundación, que esa sí es de una, toca de una. Como el caso de un señor de la policía que tenía que ir a la unidad canina y en la policía si no había miramientos. Tenía que ir el próximo lunes a la unidad canina y él le tenía miedo a los perros y de una vez tenía que enfrentarse a los perros porque si no perdía su trabajo. Nos ha tocado hacer lo que le tocó a este pobre Orión, enfrentarse de una vez a su peor de los temores, seis horas con unos perros grandotes, obviamente con sus compañeros de la policía, nos colaboraron, seis horas el tipo gritaba, lloraba, en seis horas ya estaba curado, ya era amigo de los perros. Así le tocó a Orión, se fue la luz y toda una noche le tocó quedarse hablando con la oscuridad y hacerse amigo de ella. Obviamente, pues aquí ya te dije como es una obra artística, él se hace amigo de la oscuridad. Habla con la oscuridad y la oscuridad, te reitero, le dice, oye, yo no soy tan malo, conóceme, yo traigo mis bondades. Por ejemplo, durante la noche, fíjate, las bondades de la oscuridad, así como la ansiedad tiene sus bondades, ya te las voy a decir en un momento. La oscuridad le dice, mira, yo en la noche hago que los cerebros de las personas se calmen, los cuerpos se desinflamen, las plantitas también se descansan, crecen. Los bebés, los adolescentes crecen durante la noche, ¿eh? ¿Sabías eso? Tu cerebro también, cuando estás en desarrollo, eres niño, así como Orión. Le dice que es una pausa necesaria para que los organismos descansen, todo eso, y que además sueñen. Orión va conociendo que la oscuridad, este personaje vuela, ¿no? Vuela, va llenando de oscuridad buena, valga la redundancia, por favor. Una oscuridad chévere, va haciendo que descanse el planeta. Lo lleva en esa especie de alfombra que tiene la oscuridad, y el niño va conociendo que la oscuridad no es un personaje solitario, sino que tiene amigos, tiene socios. Tiene a cuatro amigos, mira, tiene el sueño, tiene el insomnio, tiene a uno que hace ruidos extraños, como los que hemos escuchado en la noche, y tiene a otro que se llama silencio. Cada uno tiene su función muy importante, ¿no? Particularmente interesante es este de sueño. Míralo, es muy bonito, me pareció chévere, porque muestra cómo se hacen los sueños. Míralo, es muy chévere, es un personaje fucsia, violeta, femenino. Me gustó mucho, ¿no? Míralo cómo es. Orión se hace amigo del peor de sus temores. Te reitero, ¿qué es lo que hacemos en psicología? Dado la figura literaria, digámoslo así, la figura artística, nosotros a través de la exposición te acercamos a ese miedo que tú tienes. Para algunos es un avión, para otros es que su corazón se acelere, que son los pacientes de ataque de pánico, que le tenemos miedo a nuestro cuerpo. Miedo al miedo se llama técnicamente eso. Yo mismo los hago correr, les hago hacer jumping jacks, los hago dar vueltas para que se enfrenten a su cuerpo. Y el ejercicio es un aliado clave para nosotros los ansiosos. Eso es para que vayas enfrentando el miedo que tú le tienes a tu cuerpo. Y todos los días, si así le vas perdiendo el miedo, te haces amigo del peor de tus temores. Hay otros que tienen miedo a los perros, como el policía. Eso es un caso real, oye. El señor es amigo de los perros ahora y tiene un perro de mascota, se casó, el primer perro se le murió, ya tiene otro. Es amigo, te haces amigo, no es tan grave. Aquí es donde te decía que si la ansiedad hablara, este canal se llama Libre de Ansiedad, va dirigido principalmente a personas con ataques de pánico, agorafobias, fobias específicas, trastorno obsesivo compulsivo y demás. Si la ansiedad fuera un personaje, ¿qué te diría a ti? Bueno, yo les digo que te diría, oye, deja de quejarte, no soy tan malo. Yo no soy un cáncer terminal, no te estás muriendo. De hecho, por aquí tengo un video que se llama La ansiedad no ha matado a nadie, ni ha enloquecido a nadie. Eso te lo pongo ante un notario. No ha matado a nadie, aunque se ve muy gráfica, muy fea, muy dura, no ha matado a nadie. Uno llega corriendo a sala de urgencias, pero no ha matado a nadie. Ni desmayos se registran. Menos alguien se ha vuelto loco. No es cáncer esto. Entonces la ansiedad te dijera algo parecido a lo que oscuridad le dice a Orión. Oye, oye, ¿por qué tanto escándalo, carajo? Yo no he matado a nadie. Además, esto, otra cosa que te dijera, y yo se lo digo a los pacientes. Esto, yo aparezco, el ataque de pánico aparece porque tú mismo te lo estás haciendo. Teniendo relaciones tóxicas, laborando hasta altas horas, dándote pensamientos tóxicos, como debo tener un iPhone, debo ser súper exitoso, debo ser el primero en las materias, debo, 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 debo ponerme senos grandes, debo ser millonario. Bueno, tantas cosas que nos metemos, si no soy un fracasado, entonces yo aparezco porque tú te estás diciendo cosas muy negativas. Tal vez te diría eso, ¿no? La ansiedad. Te lo dejo de tarea. ¿Qué te diría la ansiedad a ti? Te lo dejo en los comentarios. Pero no es tu enemiga, como a veces nosotros pensamos, ¿eh? Hasta amigo de la ansiedad te invito a eso. Bueno, prosigamos en la película. A propósito de exposición y de enfrentar los miedos, te cuento que aquí en Libre de Ansiedad somos psicólogos especialistas con nivel de posgrado en psicología cognitivo-conductual y en terapia de aceptación y compromiso. Aquí te dejamos nuestros datos de contacto, nuestro WhatsApp y nuestra página de internet para que puedas superar la ansiedad sin medicina, sin efectos secundarios, solo utilizando lo más moderno y lo más natural. Prosigamos. La película hay un tipo hermoso, digamos, que es el día, el sol, la claridad. Por supuesto, el día, el sol. Mira que ahorita, bueno, se alcanza a captar en algo por la cámara. Lo tengo de frente en el occidente. El atardecer es hermoso. El amanecer también lindo. La oscuridad se va, llega el sol. Las plantitas sonríen. Las familias se levantan, etc. Es un personaje hermoso, fortachón también. Y entonces, pues, es el personaje quien al principio Orión quiere la claridad. Él quiere el día. Por eso duerme, tal como tu servidor, hasta una edad vergonzosa con luz prendida. Entonces, sí, él detesta la oscuridad. Pero entonces, un día, mira lo que pasa. Y ahí te voy a dejar la tarea. Por eso este video es de una reseña, no es un resumen. Te voy a invitar a que veas la película. En un punto de la película, el sol se impone. Y hay un día perpetuo. No se oculta el sol. ¿Qué pasa en un planeta donde no se oculta el sol? ¿Qué pasa con las plantas? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con los bebés si no se oculta el sol? ¿Qué pasa con los aparatos de radiocomunicación? ¿Con los carros si no hay oscuridad? ¿Qué te pasaría a ti si no hay oscuridad? Te leo los comentarios. ¿Qué sucede con todo eso? Y la pregunta del millón para ti. ¿Qué pasaría si te haces amigo de los peores de tus temores? ¿Qué es la gran apuesta aquí de esta película? A propósito, esta película viene de un libro de la ilustradora y escritora británica Emma Jarlett. Es muy interesante, ¿no? Es un libro gráfico. Fígurate, es un libro gráfico, valga la redundancia. La gran pregunta que te queda a ti es ¿Qué harías si te haces amigo del peor de tus temores? Te leo en los comentarios, por favor. Y por supuesto, te invito a ver la película. Mírala si ves otra cosa interesante. ¿En qué te ha ayudado esta película? ¿Qué le pareció a tus niños? ¿A ti personalmente qué enseñanza te deja? ¿Te ayuda un poco para salir de la ansiedad o no? Dime, te leo en los comentarios aquí. Abrazos, mis estimados. Que estén muy bien. Que estén muy bien.